Vamos con otra lucha, Alex. Redace la rivalidad de los Vipers contra los Vatos Locos. Psicosis, Abismo Negro Junior y Black Histeria contra Hijo del Picudo, Enigma y Espíritu. Es verdad, qué buena lucha, eh. Bueno, y tú dijeras, habrá que ver, los años han pasado. Pero bueno, una cosa son los Junior, otra cosa son los Capitanes que... O bueno, en este caso las versiones de los Capitanes. Por ejemplo, aquí ubico a Psicosis, que es el original, ¿no? Que se fue de invasor al Consejo Mundial. Abismo Negro Junior, que ya sabes que es otra versión. Y Black Histeria, pues no se diga, ¿no? Es otra versión del luchador Histeria que actó en... Perdón, que en días pasados ya ha resultado en fallecimiento, ¿no? Si no mal ubico. Sin embargo, contra quienes se enfrentan, bueno, pues el hijo del Picudo. ¿Qué podemos esperar de él, no? El Picudo fue un gran luchador, eh. A pesar de ser rudo y todo esto, recuerdo cuando recién inició AAA, su máscara con la bandera de la Gran Bretaña. Y haciendo alusión, perdón, a las cuestiones de los hooligans y rebeldes. ¡Qué gran personaje, eh! Y después más cuando la pierde y se empieza a pintar como personaje de Kiss. Y empiezan a salir con el fuego. Esto fue algo totalmente diferente, eh. La verdad es que esas cosas no se veían. Muchos lo tacharon de circo, entonces... Pero la verdad es que para lo que era triple estaba bien, eh. No se diga de Enigma que Enigma, pues sí, un este... Él también era un este... Bueno, no, perdón. Es un exótico. Pero que formó parte de los vatos locos. Sin embargo, mucho de su maquillaje iba en referencia al... Bueno, al ahora villano de Batman, ¿no? Que sale en esta película. En la más actual. El acertijo. Él tenía mucho esta situación. Sin embargo, con los vatos locos cambia su... Sí era parecido, pero cambian los colores. Y espíritu, pues también no se diga, ¿no? O sea, es un individuo que pertenece a esa facción. Y me llama mucho la atención, lo decíamos anteriormente. Si la lucha anterior fue la de... Bueno, me parece que será la de las mini superestrellas, ¿no? Pero la de los juniors... No, perdón. Va a ser la de los juniors contra... Te digo que el orden... Me habían dicho que era al revés. O sea, que era de izquierda a derecha en el cartel. Pero nada te preocupes por el orden. Bueno, es que ¿sabes por qué te digo esto? Porque si la lucha anterior va a ser la de los juniors contra... Contra los otros caballeros, que en este caso igual va a ser rudos contra rudos. Contra los payasos, perdón. Esta que viene, pues también va a estar dura, ¿no? Yo creo que hay que dar un chance al público para que descanse. Porque si en la otra va a haber emoción y sangre... Digo, que hasta pienso que pueda haber sangre a las garrotas. En esta yo pienso que va a haber el doble. Porque, digo, pues la rivalidad ya está hecha desde... Ya la traen, ¿no? Ya está heredada. Pasó mucho con brazos y villanos. Pasó mucho con este... Con otros luchadores que igual ni siquiera a ellos se enfrentaban. Pero como los padres o las versiones anteriores tenían esa rivalidad... Pues le heredaron y se dan con todo. No escatiman en nada. Hijo, yo creo que esta... Digo, y yo sé que dijera... Dijera... ¿Cómo dice este... Hugo Sabinovich? No me pagan por ser este creativo. Pero yo pienso que esta... Yo pienso que... No sé si estés de acuerdo conmigo, Gorgio, pero... Yo comento algo de que yo pienso que a esta lucha le falta una jaula. Uy, sí, tienes razón. Hubiera estado de lujo, ¿eh? Coincides conmigo. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Y bueno, ¿tus ganadores? Híjole... Ah, qué difícil, ¿eh? Digo, yo sé que no hay aquí... No, casi no hay empates. Pero si es por darse duro y todo eso, pues yo creo que... Tiene... Bueno, actualmente no ha habido mucha... Mucha acción de parte de los vatos locos. Entonces siento que los Vipers son los que tienen un poco más de carril. En este caso. Creo que los ganadores... No tanto por mucho, pero más porque llevan un poco más de tiempo en cuestión de... Estarse adaptando, pues son los Vipers sobre los vatos locos, Jorge. Y faltó la jaula. Así es. Bueno, pues yo independientemente de la calidad de cada uno de estos luchadores, pues yo... Yo estoy con Psicosis, Abismo, Negro, Junior y Black Histeria porque... Especialmente con Psicosis y Black Histeria últimamente he generado una amistad. Incluso les adelanto, amigos, que vamos a tener en Hablando de Lucha Libre a Black Histeria próximamente. Ah, eso es cuestión de ponernos de acuerdo en nuestras agendas. Igual, eso me preguntaba a este Gael que por qué no he hecho más entrevistas. Pues entre algunas situaciones o habilidades que he tenido, ahorita igual se escucha mi voz un poquito, pues igual ando un poquito medio ronco, cuestiones de trabajo y sobre todo que igual los luchadores han tenido mucho trabajo últimamente. Pues la verdad ha habido poca actividad en el tema de las entrevistas como las que hacíamos o hacemos en Hablando de Lucha Libre. Pero igual, Alex, no te he contado, pero te voy a contar aquí delante de todos los... Adelante. ...de todos los Lucha Libre fans. Vamos a hacer entrevistas, pero presenciales, Alex. Ah, sí. Y tú, obviamente, estás súper invitado a entrevistar a los luchadores. Muchas gracias. ¿Sabes dónde las vamos a hacer? ¿Cómo, cómo? A ver, cuéntanos. Las vamos a hacer en el rinconcito del abuelo. ¿Ah, en serio? ¡Órale! Para que los Lucha Libre fans puedan estar en la entrevista ahí personalmente. ¡Guau! Ya nada más vamos a ir viendo con quiénes vamos a hacer las entrevistas para que vayan. Va a ser una especie de convivencia. Digo que les llaman Meet and Grill, ¿no? La verdad no sé ni por qué le llaman así. Meet sigue reunión. Grill, no sé si sean gritos o qué, ¿no? Pero es... No, es Meet and Grill, ¿no? Este... Grill me parece... Ah, el Grill es parrilla, ¿no? Ajá, es como una carnita y un... Convivencia con carnita, una cosa así. Bueno, pues en este caso, este, cuando asistan a... Ahí a... A... A este tipo de entrevistas que vamos a hacer, no las vamos a transmitir. Obviamente las vamos a grabar. Este... Y después las vamos a subir al canal. Porque ahí la intención es, obviamente, que ustedes vayan. Vayan ahí y convivan directamente con los luchadores que tengamos, este... Ahí en... En vivo, en persona. Entonces esa es la... La idea, Alex. Como ves, nada, nos vamos de acuerdo tú y yo con... ¿Qué horarios nos quedan mejor? Para entonces comenzar a pasar la lista de invitados. Claro que sí, oye, pues quiero felicitarte. Qué gran idea, qué gusto poder llevar a cabo y ser parte, sobre todo, de invitado. Gracias, Jorge. Porque, pues la verdad es que el mundo de la lucha libre tiene para dar tanto y... Y sobre todo, en una convivencia, pues no se diga, ¿no? Y sobre todo que es... Es recompensa para los Lucha Libre fans porque siempre están aquí, siempre están metidos, siempre están... Siempre están con el chat, siempre están con saludos. Pues qué mejor que para ellos, ¿no? Y sobre todo, pues como decías, a lo mejor grabadas no puede hacer la... La misma dinámica, ¿no? Que estamos haciendo ahorita, porque sobre todo es para que vayan. Pero, este... Pues claro, con el mismo gusto y el mismo cariño grabadas. Y con el mismo profesionalismo que tú lo has hecho para que... Pues sobre todo las preguntas, si quieren que les podamos hacer y todo eso, pues vayamos conociendo, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, luego entrevistan a un luchador y a veces quien lo entrevista, pues bueno, no toca ciertos temas, por X o por Y, ¿no? Pero, este... Pues sí sería bueno, este... Pues conocer a los Lucha Libre fans, que les gustaría que les preguntáramos sobre todo eso, ¿no? Para ser portavoz. Es un... Somos instrumentos de ellos para... Para eso, ¿no? Porque luego ha habido algún luchador, ay, ¿por qué no le preguntar a esto? ¿Por qué no le habla de esto, no? Ojalá y nosotros podemos ser ese puente, Jorge. Sí, y obviamente para tener, este... Una... Una manera también de recuperar la inversión del espacio y el tiempo del luchador, pues algunas... Las vamos a tener que hacer con costo. Otras, si se dan las facilidades, pues ya no serían con costo. Entonces, hay que seguir viendo las situaciones, porque obviamente... Traer a un luchador de la Ciudad de México, traer a un luchador de... Por ejemplo, psicosis de Puebla, ¿no? Este... Implica gastos. Entonces, si en algún momento se hace ese tipo de convivencia, ya os explicaría el costo del acceso. La idea es hacerlo lo más accesible para que convivan un muy buen rato con su luchador favorito. Porque, te digo, yo como asistente a ese tipo de eventos, pues he visto que lo que falta es realmente la convivencia con el luchador, ¿no? O sea, llegas, te tomas la foto, le das la mano y ya, ¿no? Cuando sería bonito que se diera un momento en el cual el luchador incluso hablara de un tema, ¿no? O sea, por ejemplo, algún tema de superación personal, algún tema de las barreras que ha superado en su carrera. O sea, cosas así, ¿no? Y eso ya hace más ameno la convivencia y sí sería una real convivencia, ¿no? Exacto, sí, porque siempre hay gente que le gusta hablar de diversos temas, ¿no? O hay gente que inclusive de forma indirecta va a, por ejemplo, los niños, ¿no? Van los papás y de momento el invitado sale hablando, por ejemplo, de algún tema que le gusta y coincide con los padres. Oye, pues no, hay gente que te saca de... Oye, pues no sabía que hablaba de esto, le gustaba esto, ¿no? Eso es muy bueno. Y la idea ahí es que ustedes también puedan adquirir los productos oficiales de los luchadores. Exactamente. Porque son pocas las oportunidades, ¿eh? De poder adquirir de propia mano de los luchadores algún producto oficial, autografiada, video, todo ese rollo. Exacto. Muy buena idea. Vamos por ahí. Muy buena idea, Jorge. Exacto. Pues yo estoy te digo con psicosis, abismo negro junior y black isteria. Ahora vamos a ver qué comentarios tenemos aquí a Lucha Libre de Fans. Dicen sobre este tema... Decía Isaura, ¿no? Lo del tema de la subasta. Dice que sí, que sería buena idea. Y Gael dice, los patos locos no saben ganar bien puros Vipers carnales. Digo, perdón, los vatos locos. Los patos locos. Es de los míos, el Gael, de cambiarles ahí el nombre a las facciones. Ricardo dice, yo creo que sí hace falta una jaula para darle más sabor. Y sí, los Vipers. ¿Está de acuerdo contigo, Alex? Y yo también estoy de acuerdo con ustedes. Jorge dice, llévele, llévele, 50 pesos por pase. Lucha Libre de Fans. Miren, ya Jorge ya empezó a vender los accesos en convivencia con su luchador favorito. Y en primera fila, subasta. Inicia en 40 y va de 15 en 15. Eso es todo. Qué bueno, ya puso la... Ya puso precio. Y Saura dice, yo apoyo a Junior. Todas con cosas, dice. Y Jorge, ahí tenemos la primera venta. Inicia en 40 la subasta. Quien da 55. Me voy a quedar pobre si cobran, dice Isaura. Bueno, pues sí, porque la verdad, a veces uno quiere ir a todo, ¿no? Y de pronto hacen una tras otra. No, no vamos a ser tan seguido. Vamos a hacerla... Dependiendo, ¿no? De... Sentible. De nuestro tiempo y dentro de nuestro presupuesto. Porque, pues también necesitamos ver cómo manejar eso. Y Saura dice, eso estaría súper bueno. Bueno, pues están de acuerdo con esa idea. Mira, Alex. Les pareció buena la idea. Claro que sí. Vamos con la otra lucha. Sí se me hace que era en el orden que decían, ¿eh? Sí. Porque mira, para mí que la última lucha dice reyes del aire y otra dice la venganza. Vamos a hablar de la venganza, a ver. Espérate tantito. Ahorita te la pongo para que la puedas ver. Así que aquí le tengo que mover para que quede centradita. Ahorita te la pongo para que quede centrada.